Paraguay Una nación de familias luchando por un futuro mejor para todos. Una familia que usa a nuestra gente y se ha dedicado a construir progreso y prosperidad para ellos mismos. El grupo Cartel, 26 compañías y un partido con prados, creando puestos para miles de familias y operadores políticos, utilizando a miles de campesinos en el sector agrícola para trabajar la tierra y obtener la merca, siendo uno de los principales contribuyentes para el narcotráfico y el contrabando. Lavando no solo dinero, sino que la cabeza de los niños de sectores carentes. Somos una historia de poco esfuerzo, mucha corrupción y trabajo en equipo entre correligionarios. Grupo Cartel, una familia de compañías que trafica junto a familias de Paraguay.